La presidenta del Grupo Energético Bogotá, Estela Fonseca, se pronuncia ante el gran beneficio que trae consigo el gas natural para la provincia de Chincha, dando de conocimiento que en menos de cinco años diferentes ciudades del Perú estarían contando con esta energía natural que sin duda beneficiará en cuanto a la economía a los ciudadanos peruanos, particularmente chinchanos. Es un hito muy importante para toda la región de Ica y para Chincha, traemos el gas natural que es económico, ambientalmente aceptable y muy económico, van a tener energía muy económica, muy barata para los hogares, para el comercio, para la industria y para el gas natural vehicular. ¿Cuánto es la inversión que se ha realizado para iniciar este proyecto? El Grupo Energético Bogotá en solo el proyecto de Contugas ha invertido cerca de 300 millones de dólares acá en el Perú. ¿Y cuánto va a beneficiar a la ciudadanía en cuanto a la economía? Va a beneficiar mucho a todos los usuarios, estamos ofreciendo a través de esta distribución de gas una energía muy económica, el promedio de las tarifas para una residencia es solo de 12.50 soles y tenemos gas muy económico para la industria, para el comercio y para los vehículos. ¿En qué tiempo se piensa expandir este sistema de trabajo de gas para las demás ciudades del Perú? Tenemos un reto para trabajar los siguientes cinco años y llegar a la meta que ha presentado el presidente. Lo que ha dicho el presidente que se espera también el uso para las unidades móviles, el transporte, sin duda que va a ser una competencia directa con el combustible, gas y el petróleo. Claro, pero el gas natural vehicular es un combustible muy económico, representa un gran ahorro para todos los usuarios y especialmente para el transporte público, por ejemplo. Se hablaba de una de las plantas más modernas en toda Latinoamérica. Esta planta cumple todos los requisitos de estándar de tecnología de última generación, es completamente segura, tiene todas las herramientas de medida y de confiabilidad aplicables en el mundo hoy en día. ¿Qué mensaje a la ciudadanía chinchana? Porque todavía existe un parámetro, un grupo de que tiene el temor de trabajar con este gas natural. El gas es seguro, es económico, es confiable y les va a facilitar la vida a todos los usuarios. Muchísimas gracias.